Bienvenidos a este emocionante viaje por Bangladesh, una joya oculta de Asia del Sur. En esta fascinante aventura, exploraremos la riqueza cultural, la belleza natural y la historia única de este país vibrante y diverso. Bangladesh, ubicado en la región del delta del río Ganges y Brahmaputra, es conocido por sus exuberantes paisajes, una rica herencia cultural y una historia que se remonta a milenios. Con una población diversa y amable, este país ha logrado superar obstáculos y desafíos, emergiendo como una nación resiliente y en constante desarrollo. Ubicación geográfica. Ubicado en el corazón del sur de Asia, Bangladesh es un país con una ubicación geográfica única y estratégica. Limitando al oeste, norte y este con la India, y al sureste con Myanmar, Bangladesh tiene un acceso privilegiado a la bahía de Bengala, una de las mayores masas de agua del mundo. Con una extensión territorial de aproximadamente 147.570 kilómetros cuadrados, Bangladesh es el país más pequeño de la región del subcontinente indio, pero su geografía es sorprendentemente diversa. El río Ganges fluye desde el norte de la India hacia el suroeste de Bangladesh, mientras que el río Brahmaputra cruza la parte norte del país. Estos dos ríos se unen en Bangladesh antes de desembocar en la bahía de Bengala, formando el delta del Ganges Brahmaputra, el delta más grande del mundo. El delta es una de las características geográficas más notables de Bangladesh y abarca una extensa área de tierras bajas. La geografía de Bangladesh está dominada por amplias llanuras fértiles, que se han formado a lo largo de miles de años debido a la deposición de sedimentos fluviales. Sin embargo, esta ubicación baja y plana también hace que el país sea vulnerable a inundaciones durante la temporada de monzones. Al sur de Bangladesh se encuentra el Golfo de Bengala, con su extensa costa bañada por el mar. Esta costa alberga playas impresionantes, como la famosa playa de Cox's Bazar, la playa más larga del mundo. La ubicación geográfica de Bangladesh también incluye regiones montañosas en el sureste, como las colinas de Chittagong y las colinas de Silet, que ofrecen un paisaje escénico y una gran diversidad cultural. Además de su ubicación costera, Bangladesh es hogar de diversos ecosistemas, incluyendo los manglares del Sondarbans, que forman el hábitat natural del majestuoso tigre de Bengala y otras especies únicas de fauna y flora. Su capital La capital de Bangladesh es Dhaka, una ciudad vibrante y bulliciosa que encarna la esencia y el pulso del país. Con una población que supera los 20 millones de habitantes, Dhaka es una de las ciudades más pobladas del mundo y uno de los centros urbanos más grandes del sur de Asia. Fundada en el siglo VII, Dhaka tiene una rica historia que se remonta a la época de los gobernantes musulmanes y mogoles. Durante siglos, la ciudad ha sido un importante centro comercial y cultural en la región, lo que ha dejado su huella en la arquitectura y el carácter de la ciudad. Uno de los aspectos más notables de Dhaka es su contraste entre lo antiguo y lo moderno. En el casco antiguo de la ciudad, conocido como la ciudad vieja, se encuentran impresionantes monumentos históricos, como el Albafort, construido en el siglo XVII, y la estatua de la diosa dorada en el templo hindú Dakeshwari. Estos sitios históricos reflejan la rica herencia cultural de la ciudad y son testimonios de su pasado glorioso. Por otro lado, la Dhaka moderna está repleta de rascacielos, centros comerciales y una animada vida nocturna. Es un importante centro económico y financiero de Bangladesh y atrae a personas de todo el país en busca de oportunidades de trabajo y educación. La ciudad también es conocida por su agitado tráfico y caóticas carreteras, lo que refleja su rápida urbanización y crecimiento. A pesar de los desafíos que enfrenta, Dhaka es un lugar donde la gente trabaja duro y celebra la diversidad de la cultura bangladesí. En Dhaka, la vida cotidiana está impregnada de energía y color, con mercados bulliciosos, mezquitas y templos, y una rica escena gastronómica. La cocina de Dhaka es famosa por su viriyani y una variedad de deliciosos platos tradicionales que reflejan la fusión de influencias culturales en la ciudad. Dhaka es un reflejo de la identidad de Bangladesh, un país en constante cambio y evolución. Su capital es una ventana a la vida y cultura de Bangladesh, donde tradición y modernidad convergen para crear un ambiente fascinante y cautivador. Explorar Dhaka es sumergirse en la esencia de Bangladesh y descubrir una ciudad llena de vida, historia y la calidez de su gente. Historia y cultura. La historia y cultura de Bangladesh son ricas y complejas, con raíces que se remontan a milenios atrás. A lo largo de los siglos, este territorio ha sido hogar de diversas civilizaciones y ha sido influenciado por varias culturas, dando como resultado una identidad única y diversa. Antiguas civilizaciones. La historia de Bangladesh tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones del Valle del Indo, que datan de hace más de 4.000 años. A lo largo de la historia, la región fue testigo de la influencia de emperadores indios, como Ahsoka y Akbar, que dejaron su huella en la cultura y la arquitectura. La era bengalí. Bangladesh fue parte de la región de Bengala, que tuvo su propia historia y desarrollo independiente. Durante la Edad Media, Bengala fue un importante centro comercial y cultural en el subcontinente indio, conectando rutas comerciales entre Asia y Europa. La región prosperó en el comercio de seda, especias y otros productos, lo que llevó a una mezcla de culturas y una rica tradición artística. Influencia islámica. A partir del siglo XIII, la región fue influenciada por la llegada del Islam, que se convirtió en una parte integral de la cultura de Bangladesh. La arquitectura islámica, como la mezquita de Bagerhad, es un testimonio de esta época, destacando la fusión de elementos islámicos y bengalíes en el diseño y la ornamentación. La época colonial. Bangladesh pasó a formar parte del imperio mogol en el siglo XVI, y más tarde, se convirtió en una posesión colonial británica en el siglo XIX. Durante este periodo, se estableció el dominio británico, lo que tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad de Bangladesh. Lucha por la independencia. Después de la partición de la India en 1947, Bangladesh pasó a formar parte de Pakistán. Sin embargo, las diferencias culturales, lingüísticas y políticas llevaron a una lucha por la independencia en la década de 1970. En 1971, después de una guerra de liberación, Bangladesh se independizó de Pakistán y se convirtió en una nación soberana. Diversidad cultural. La cultura de Bangladesh es diversa y multifacética. El idioma bengalí, también conocido como bangla, es el idioma oficial y se habla ampliamente en todo el país. La música bengalí, con géneros como el folk, el baúl y el adunic, tiene una larga tradición y es una expresión poderosa de la identidad cultural de Bangladesh. El baile y el teatro también desempeñan un papel importante en la vida cultural del país. Festivales y celebraciones. Bangladesh es hogar de diversos festivales religiosos y culturales. El Eid al-Fitr y el Eid al-Adha son festivales islámicos importantes, mientras que Durga Puja y Poela Boisak, Año Nuevo Bengalí, son celebraciones significativas para la comunidad hindú y bengalí, respectivamente. Los festivales ofrecen una visión fascinante de las tradiciones y rituales arraigados en la cultura del país. Artes y literatura. Las artes y la literatura de Bangladesh son ricas y expresivas. Los pintores y escultores bengalíes han dejado una huella en el arte moderno, y los escritores bengalíes han producido obras literarias notables que han influido en la cultura regional. La historia y cultura de Bangladesh son una fusión única de antiguas civilizaciones, influencias religiosas y la lucha por la independencia. La diversidad cultural y las tradiciones arraigadas hacen de Bangladesh un país excepcional, cuyo pasado y presente se entrelazan en una identidad orgullosa y vibrante. Explorar la rica herencia cultural de Bangladesh es adentrarse en una historia fascinante de resiliencia y creatividad que continúa siendo celebrada y preservada por su pueblo. Gracias. 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 Gracias.